Este martes arrancaron de manera oficial las lecciones en los diferentes centros educativos del país y con el inicio de clases también vuelven viejos problemas que quedaron sin solucionar el año anterior. Por ejemplo, en la escuela de San Rafael Brunca en Buenos Aires de Punta Arena, los padres de familia le pusieron candado al portón de la escuela, debido a su molestia con la docente que imparte lecciones en este sitio. Desde el año pasado los problemas con la señora, ¿verdad? Y ella se unió con la Junta de Educación y es donde hemos tenido el problema, la Junta de Educación le ha permitido montones de cosas que es una barbaridad. Si usted quiere una información más detallada puede ir ahí a la Defensoría, que ayer se fue a poner la denuncia allá porque ya no se soporta la situación acá. El año pasado se trabajó muy mal porque la maestra se llevó la computadora, la impresora, se llevó el disco duro y se trabajó con las uñas acá. Y ayer apareció con la computadora ahí en la mano y diciendo que ahí estaba, que la estaba devolviendo. Y ella todo el año pasado nos argumentó que se la habían robado. La medida se tomó el martes, pero este miércoles aún se mantiene cerrado el centro educativo que mantiene la modalidad unidocente. Es decir, que esta maestra cuestionada por problemas de alcoholismo debe impartir lecciones a todos los estudiantes. Bueno, el centro está cerrado. Hoy vino la maestra, el supervisor, y ahí estaba cerrado. Nosotros ni siquiera nos presentamos porque ya no vamos a seguir en esto. Yo creo que ya estamos cansados, ya es majadería. El ministerio no quiere tomar cartas en el asunto. Ayer más bien ya nosotros, hoy, prácticamente yo soy un delincuente. ¿Por qué soy un delincuente? Porque tengo una preventiva ya contra la escuela. No me puedo arrimar a la escuela. Y yo denunciando los bienes del Estado, tratando de luchar porque las cosas sean correctamente, porque los presupuestos se manejen como tienen que manejarse, porque las cosas sean correctamente, ya hoy tengo una preventiva. Ante esto, los padres de familia le enviaron un mensaje, claro, a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora. Mire, yo lo único que le puedo decir es esto, y se lo digo a usted y se lo digo a la ministra de Educación. Ella aceptaría que una hija de ella venga a una escuela donde la maestra tiene comprobado, porque ya es comprobado, problemas de ese tipo. Ella la mandaría que sea la maestra de su hija. Usted, como periodista, aceptaría que su hija vaya a recibir lecciones de una maestra en esas condiciones. Y la otra parte tiene eso. Y ya hablemos de supuestos, porque usted sabe que la ley ahora, pues para todos, si usted no le pone el supuesto, estás dispuesto a una demanda. Todavía atrás de todo, ya los niños no son tan inocentes. Un chiquito de sexto año ya sabe todas las cosas. Una maestra que ya supuestamente le falsificó la firma a tres personas o a cuatro personas, ¿qué espera uno? Tiene un antecedente y ahora tiene otro. A raíz de la falta de decisión para solucionar los problemas de parte del MEP, algunos vecinos están optando por viajar siete kilómetros hasta Santa Marta para cambiar a sus hijos de escuela. Eso está claro. Yo no lo puse. No soy solo yo el padre molesto. Habemos muchos padres molestos. Y yo no soy padre de familia. En estos momentos soy miembro de la comunidad. Ahora, el portón está cerrado. Si lo quieren cortar, que lo corten y que entren y que den clases, porque ya nosotros nos cansamos de esto y probablemente la actitud de los padres fue ayer muy clara. Si esa maestra entra a las lecciones ahí, nos llevamos los huilas para otro lado y tendremos que viajar. Y ya tenemos padres viajando siete kilómetros a dejar hijos a la escuela porque no quieren llamar. Viajando siete kilómetros a dejar los hijos. Ellos están saliendo de San Rafael hasta Santa Marta, al centro de Santa Marta. El año anterior, la docente de este centro educativo fue suspendida por el Ministerio de Educación debido a un problema de ausentismo. Sin embargo, la sala constitucional la restituyó en su cargo tras la declaración de la maestra en la que afirmaba que tenía problemas de alcoholismo. Ante esto, los vecinos presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes.